CO 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 COMPLASENCIA INMERIOTA COMPLASENCIA INMERIOTA DJ WIKI Y MEU MORAZO ESTÁ MEZCLANDO EL DJ DJ WIKI EL PROCORACIÓN ME ENAMORÉ PARA MIRAR TUS OJITOS NO HAY FORMA DE ESCAPAR DE TU HECHIZO COMPRENDO QUE TU TIENES COMPROMISO Y YO TAMBIÉN EN VIVO Y EN DIRECTO CIEMPORCIENTO PERFECTO TAMBIÉN 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 Todo mi ser, sería más bonito que me llegaras a querer Te enamoré, al mirar tus ojitos, no hay forma de, escapar de tu hechizo Comprendo que, tú tienes compromiso, y yo también Ser solo tu amigo, lastima todo mi ser Sería más bonito que me llegaras a querer Qué lástima tener que fingir, este inmenso amor Yo te tragaré mi corazón, y te brindaré todo mi amor Tú para mí significas más, que una amiga Amores que son bajo perfil, que transpiran para ser feliz Y arriesgan su vida a la mar, en secreto Amores que son bajo perfil, que transpiran para ser feliz A una persona tan especial, que tiene dueño Ya no me lo he hecho, ya no me lo he hecho Ya no me lo he hecho, ya no me lo he hecho Ay, yo me lo he hecho Nos tomaremos todo por ti, un abrazo hecha de nuestro amor Solo contigo puedo sentir, el fuego ardiente de la pasión Nos amaremos tu perfil, no habrá sospecha de nuestro amor Solo contigo puedo sentir, el fuego ardiente de la pasión Yo no puedo sentir, ayúdme y moreno, yo no puedo sentir, ayúdme y te quiero Nada que sí Música Viajando ahora me encuentro, y estoy pensando Que hay un amor dentro de mí, y eres tú Son tantos pueblos, por donde paso Y en cada uno de ellos, pienso en ti Música Viajando ahora me encuentro, y estoy pensando Que hay un amor dentro de mí, y eres tú Son tantos pueblos, por donde paso Y en cada uno de ellos, pienso en ti Música Tus recuerdos viajan junto a mí, son tus besos los que llevo aquí Hasta tu cuerpo lo puedo sentir, mi amor Donde vaya siempre tú estás, cada cosa me hace recordar Porque siempre estoy pensando en ti, mi amor Música Como te recuerdo mi vida, tú no sabes cuánto yo te amo Tú no sabes cuánto yo te quiero, tú no sabes cuánto te deseo Quisiera tenerte un poquito, quisiera tenerte un poquito Y a las horas ya me hacen larga, pues sabía que tú también me amas Sé que te veré mañana Música Nunca pude imaginar, que esto terminara así Te fuiste, dejaste algo, que cambió mi vida y pude ser feliz Música ¿Qué más puedo yo esperar, si no te quisiste a ti? No respetaste a tu hija, ahora mucho menos pensarás en mí Música Nunca pude imaginar, que esto terminara así Te fuiste, dejaste algo, que cambió mi vida y pude ser feliz Está mezclando el DJ DJ Wiki El mejor corazón Música ¿Qué más puedo yo esperar, si no te quisiste a ti? No respetaste a tu hija, ahora mucho menos pensarás en mí Música Un piano que es mi amigo y no puede mentir Que vivías como una reina y te quisiste oír Y a pesar de tanta engaña, ahora soy muy feliz Música Si crees que me engañaste, mira no fue así Un destino muy incierto es tu porvenir Ojalá que alguien del cielo sea un pianero de ti Para el amigo Manolo Y el amigo Javier Amén Música Dios mío dame las fuerzas para poder vivir Para darle buen ejemplo y brindarle mi amor Para darle buen ejemplo y brindarle mi amor Música Mi hija no es culpable y podrá decidir El camino entre ella y yo Música Y el sentido de la emoción no me pudiera definir lo que es amor Música Y el mochul Pull it up again Pull it up again Pull it up again Pull it up again Música 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 Ayer me puso a meditar conmigo mismo Y quiso hacerle una pregunta al corazón Yo la profunda desarchiva de lucia No me pudiera definir lo que es amor Amor es mucho más que ilusionarse Requiere de una química especial Es la persona que atrapó tu alma Y sin tocar la puerta pudo entrar Música 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 Amor es mucho más que la distancia Es grande como el cielo junto al mar Es el ser que logra conquistarte Y toda la vida lo vas a amar Música 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 Pero un amanecer Sentiré palpitar de un corazón que te ama Que vuelvas a soñar Que vuelvas a creer Que te alimente el alma Música No te imaginas cuánto te amo desde aquel momento en que te he conocido No te imaginas cuánto he esperado yo para gritarlo Lo más perfecto en mezclas La perfección absoluta en mezclas Mezclas No te imaginas amor Lo grande que me siento yo cuando camino junto a ti No te imaginas cuánto he esperado yo para gritarlo Tengo que decir lo que siento yo no puedo estar sin ti Porque tú siempre me has dado un mundo feliz Sentimiento Cada día para mí es como un siglo Una aventura cuando yo estoy contigo Está mezclando el DJ DJ Luigi El beujonazo Ya no somos dos Quiero amarte Quiero amarte Cada mañana antes de partir Deseando que no me dejes ir Quiero amarte Quiero amarte Y te confieso que contigo mi amor Yo soy feliz La inspiración La inspiración De Rubencito Y Yabial ¿Quién eres tú? Que me tienes hipnotizado Con tus ojitos achinados Y tu dulzura de mujer ¿Quién eres tú? Que yo me pierdo en tu mirada Ya lloro siempre en tu llegada Para poder volverte a ver Ay amor ¿Quién eres tú? Que me tienes hipnotizado Con tus ojitos achinados Y tu dulzura de mujer ¿Quién eres tú? Que yo me pierdo en tu mirada Ya lloro siempre en tu llegada Para poder volverte a ver No sé por qué te siento Eres tan mía Quizás hubo una historia interesante Tal vez en otro tiempo En otra vida Un gran amor Un gran amor De dos amantes No sé por qué te siento No sé por qué te siento Eres tan mía Quizás hubo una historia interesante Tal vez en otro tiempo En otras vidas Fue un gran amor Amor de dos amantes Quisiera detener el tiempo Cuando estoy contigo Mi dulce ilusión Dejar que sea nuestro destino Que escriba las notas De nuestro amor Quisiera detener el tiempo Cuando estoy contigo Mi dulce amor Dejar que sea nuestro destino Que escriba la historia De nuestro amor Mientras que exista el tiempo Yo te voy a amar En el amor Tú eres mi consentida En una nube Te voy a llevar Mientras Dios Me regale vida Mientras que exista el tiempo Yo te voy a amar En el amor Tú eres mi consentida En una nube Te voy a llevar Mientras Dios Me regale vida Mientras Dios Mientras Dios Me despierta como un besito Cuando llegue el amanecer Quiero que seamos muy felices Lo bonito de este querer Me despierta como un besito Cuando llegue el amanecer Sé que por mis solos y dentes Una sincera amistad Tu ingenuidad me convence Que esa es mi triste verdad Que tú Solo sientes cariño por mí Y una sincera amistad Que tú Solo sientes cariño por mí Y una sincera amistad Tal vez pasó mucho tiempo Y me ha callado el temor De decirte lo que siento En esta declaración Que yo No solo siento cariño por ti Que lo que siento es amor Que yo No solo siento cariño por ti Que lo que siento es amor Si tú me quisieras Si comprendieras mis sentimientos Si por un momento Supieras lo que siento yo Que feliz yo fuera Si yo viviera en tu pensamiento Si correspondieras A lo que siente mi corazón Si tú me quisieras Si tú me quisieras Como te amo yo Que feliz yo fuera Dueño de tu amor Si tú me quisieras Si tú me quisieras Como te amo yo Que feliz yo fuera Dueño de tu amor Yo me quisieras Yo me quisieras Se le paseara la playa Quien me ha encontrado gaviotas Heridas que no volaba Tenía la dos a la rota Allí mojada en la arena La noche a todas las olas Y me miró con tristeza Se me ha quedado muy sola ¡Ajá! ¡Toma de la llena joya! ¡Toma de la llena joya! Me conmovió a verle así Le di mi mano mía Y mi calor todo le di Y le curé las heridas ¡Toma de la llena joya! ¡Toma de la llena joya! Con rumbo desconocido ¡Toma de la llena joya! ¡Toma de la llena joya! Naufraga mi alma dolida pensando en su dios y yo Quisiera poder abrazarla y no sé dónde fue Y detrás de la roja divina que dejó su amor Voy a arrancarla en el podido de mi corazón ¡Ay, ya! ¡Qué sentimientos! Para ti, mi amor prohibido Le digo la prohibida porque en mi casa no puedo mencionar su nombre Lo descubrieron en medio de una parranda casi pierdo mi hogar a yo De rodillas le pedí perdón a mi esposa jurando que la iba a dejar Pero este tonto corazón indeciso no la ha podido olvidar Está mezclando el DJ ¡Ay, ya! 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 Le digo la prohibida porque en mi casa no puedo mencionar su nombre Lo descubrieron en medio de una parranda casi pierdo mi hogar a yo De rodillas le pedí perdón a mi esposa jurando que la iba a dejar Pero este tonto corazón indeciso no la ha podido olvidar Se ha aferrado en mi pecho pidiéndome a gritos quédate un momento más Como decirle que no a esos ojos si por su canto me deje llevar Pasión prohibida dejaste este fuego encendido con ganas de volverte a buscar Por más que he intentado enfriar estas ganas la llama no la puedo apagar ¡Ay, chichilita! ¡Ay, prohibida! Dime que tienen tus besos que me hacen pecar Imaginando tu cuerpo y el mío junto a ti nunca he sentido frío No sé cómo te voy a olvidar ¡Ay, prohibida! ¡Cómo quisiera salir de mi casa para irte a buscar! Revivir nuestros encuentros prohibidos ¿Dónde me hacía sentir tan vivo? No sé si Dios me pueda perdonar Quiero quedarme con las dos Discúlpeme, sé que suena cínico de mi parte Mi esposa es el amor hecho canción Y la prohibida es la pasión que quiere quemarme Que quiere quemarme ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! He decidido abrir mi corazón para entregarlo a ti Esa que un día cerré para más nunca volver a sufrir Es que tú lo has llegado a cada instante con tus besos Porque con tu cariño hoy he vuelto a ser feliz Solo una mirada de tus ojos me hace sentir Que puedo conquistar el universo pero junto a ti Estar entre tus brazos me hace sentir tu ternura Escucha tus latidos todos llenos de dulzura Este es Daniel de la Cruz Y yo, tus sentimientos para ti Y te daré el aroma de todas las flores Miles de detalles como arena tiene el mar Llena de tu cuerpo De tiernas carecias Un aroma de todas las flores Miles de detalles como arena tiene el mar Llena de tu cuerpo De tiernas carecias Juraré el eterno que siempre te voy a amar Tan solo con besar tus labios El cielo baja mis pies Cada día que pasa te amo Un poquito más que ayer Juro que si Dios lo permite Hasta la eternidad te amaré Y si vuelvo a nacer Sin duda voy a amarte otra vez Con tu sonrisa y tu mirada Siento que erizas mi piel La brisa me trae tu perfume Y te recuerdo otra vez No hay nada ni nadie en el mundo Que pueda igualarte bebé Por eso estoy seguro Que siempre te amaré ¡Así, así, así, así! He decidido abrir mi corazón Amarte como nadie en esta vida Perderme en el abismo de tu peso De esos besos que nunca se olvidan Perderme en el abismo de tu peso De esos besos que nunca se olvidan Me voy a dar las flores más lindas Me voy a dar las flores más lindas Dejando sin aroma a mi jardín Detalla mil caricias y la luna Para que nuestro amor no tenga fin Detalla mil caricias y la luna Para que nuestro amor no tenga fin Para que lo pasen Para que lo pasen Arias Sánchez Y Jorge Rescate Rodríguez ¡Ahí! ¡Va! ¡Así le canta la voz de oro A las chichilindas del grupo de oro! ¡Papá, papá, 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 papá! Para quererte yo no necesito un papel firmado Para quererte ¡Papá, papá, 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 El amor no necesita de cadenas Si el corazón es quien decide a quien querer Si tú y yo somos felices estando juntos Y que podemos sentir que es un amor de verdad Sin necesitar la firma de un papel Cuando habla el corazón no se necesita más Porque yo sé que él es mío y yo también Y es que el amor no se siente con la firma de un papel No es garantía que digan que será para siempre Cuántos amores rotos los encuentran por ahí Se curaron un amor eterno y no pudieron ser felices Cuántos amores rotos los encuentran por ahí Se curaron un amor eterno y no pudieron ser felices Para que vean que el papel no es importante en el amor Los sentimientos del alma son los que amarran al corazón No necesito un papel que diga que nos queremos Los sentimientos del alma son los que amarran al corazón No necesito un papel que diga que nos queremos Yo sé que eres mío sin firmar ese papel Tú y yo nos queremos Él es mío y yo soy de él Yo sé que eres mío sin firmar ese papel La tanda del cutarrazo La tanda del cutarrazo Para quererte yo no necesito un papel firmado Para quererte solo necesito tu corazón Está mezclando el DJ Yo no necesito un papel firmado Para quererte solo necesito tu corazón Está mezclando el DJ ministro y la tanda del cutarrazo Para quererte o naquil Y yo no necesito un papel firmado Para quererte solo necesito tu corazón Para quererte solo necesito tu corazón Para quererte no te no No necesito Te dije que no Para quererte solo necesito tu corazón Para querertetic un papel rito Porque nuestro amor es valido en el mundo entero Para quererte, que no, que no, ay te dije que no Para quererte, no, 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 y un papelito Ay, para quererte yo no necesito un papel firmado Para quererte solo necesito tu corazón Para quererte yo no necesito un papel firmado Para quererte solo necesito tu corazón Para quererte no necesito Para quererte y un papelito